Música Algo teníamos que hacer Algo que fuera digno del respeto que sentíamos por ese pueblo y la proeza que acababan de hacer En la madrugada del 22 de junio de 1941 la maquinaria de guerra nazi irrumpe en el territorio soviético Se ponía en marcha el Plan Barbarroja Música 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 Rusia no es nada para Hitler Fue lo que dijeron los falangistas y los partidarios de los alemanes cuando los fascistas invadieron la Unión Soviética Pero algo nos decía que no Que esta vez Hitler se iba a coger las nalgas con la puerta Ya en la misma frontera, en Brest el ejército rojo le había parado las patas a las divisiones nazis El movimiento obrero cubano no tarda en manifestarse Había que hacer frente común contra el fascismo y en apoyo a la Unión Soviética Acá no nos quedamos con los brazos cruzados En Delicia los obreros enviaron una nota al gobierno pidiendo que se realizara tratados con la Unión Soviética y se les enviara azúcar El 25 de agosto se crea en Las Tunas el Comité Antifascista compuesto por todas las organizaciones progresistas y democráticas de la zona Era una forma de mantenernos unidos y alerta contra los quintacolumnistas que estaban haciendo campaña por el fascismo Y además, si llegara el momento, luchar contra Hitler Estábamos lejos de la candela Pero quién sabe El mito de la guerra relámpago de Hitler se había quebrado Moscú, contra la que los fascistas lanzaron una gran concentración de fuerzas no solo resistió sino que en abril rechazaron a los nazis propinándoles la primera gran derrota de la campaña ¡Vamos! 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 Paralelo a ello se producía un hecho que muchos representaría para los cubanos el ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor que motivó a que los Estados Unidos entraran directamente en el conflicto y por supuesto, Cuba, su fiel aliado, declarara la guerra al bloque fascista Como parte de la cooperación de guerra del Estado cubano, se accedió a la solicitud de los Estados Unidos de comprar las zafras azucareras comprendidas desde 1942 a 1945 un total de 13.804.648 toneladas Hicimos de todo, mítines, veladas, verbenas se recogió dinero y se enviaron valijas para el pueblo soviético En las tabaquerías el primer tabaco que se torcía era para el soldado rojo No creíamos haber avanzado mucho Todavía dentro del gobierno había pejes gordos que simpatizaban con Hitler y su pandilla Pero en agosto del 42, la guerra llegó a Cuba Los submarinos nazis hundieron dos barcos mercantes cubanos el Manzanillo y el Santiago de Cuba 31 marineros muertos 11 del Santiago de Cuba y 20 del Manzanillo Eso fue un crimen Esa gente no eran militares De repente se descubrió que había una red fascista en la isla En La Habana detuvieron a Lunin, un espía que proporcionaba datos a los submarinos nazis Para que esos tiburones hundieran los barcos Pero con él cayeron otros De repente se descubrió que había una red fascista en la isla En La Habana detuvieron a Lunin, un espía que proporcionaba datos a los submarinos nazis Para que esos tiburones Chuncheo y comadreo con Hitler A la guerra todavía le faltaba camino por recorrer Pero ya la fiera estaba herida de muerte Entre noviembre del 42 y febrero del 43 El Ejército Rojo obtuvo una resonante victoria en Stalingrado Que culminó con la capitulación del Ejército del Centro ¡Gracias! Sea B également ¡Gracias! Sea B共oma Seaión ¡Vai, strada огромная! ¡Vai, na smertный бой! ¡Fascista y sila y tiemla y proclamada y ornoy! Ese propio año se produce la batalla más grande de la Segunda Guerra Mundial y que definiría el curso de la contienda, la Batalla de Kurz, donde las pérdidas de la maquinaria de guerra nazi fueron enormes. Ese propio año, 1943, los submarinos nazis volverían a arremeter contra los barcos mercantes cubanos. En esta ocasión serían el Mambí y el Libertad. Nuevamente se cubrirían de luto los hogares cubanos. 44 serían las víctimas. Pero en esta ocasión, el crimen no quedaría impune. El 15 de mayo, una unidad de la Marina de Guerra Cubana, el CS-13, hundía el submarino alemán U-176. Al fin uno de esos tiburones pagó lo que habían hecho. Al que a hierro mata, al hierro muere. Eso fue en mayo del 43. Y dos años después, miren, la bestia fue herida de muerte. El 8 de mayo se vieron obligados a capitular. Ese día nosotros hizamos la bandera roja del comunismo en lo alto de la garita del central Chaparra. Se había obtenido la victoria, pero el precio había resultado elevado. Cerca de 50 millones de personas perdieron la vida. Miles de ciudades destruidas, aldeas arrasadas, pero lo más espantoso. Con el triunfo no llegaba la tan anhelada paz. Una nueva guerra se cernía sobre la humanidad. Las voces que claman por la guerra aún no se han callado, cuando han transcurrido casi ocho décadas del conflicto mundial. Queda en pie la promesa de no olvidar. Hombres, os he amado, estad alertas. Hombres, os he amado, estadounidenses, Hombres, os he amado, estadounidenses,